Una nueva etapa, entendemos que hay un buen plantel, que hay que trabajar y lograr el objetivo que todos quieren del Municipal, que es Alicampeón. Municipal arrancó este lunes la búsqueda de su título número 30 de Liga Nacional. Gustavo Machaín en la cabeza de este cuadro rojo ya ha empezado a confeccionar el plantel a su estilo y gusto. El técnico dio a conocer la planificación de la pretemporada del equipo. Para nosotros empieza hoy la temporada, sabiendo que todavía el campeonato no ha finalizado, pero bueno, a partir de finales de noviembre, cuando el equipo quedó fuera, y sabiendo que íbamos a tomar el equipo mayor, planificamos darle una pausa de 15 días y retomar los entrenamientos. Las primeras dos semanas van a ser acá, no creo que sea algo fuera del país, porque vos sabés que a veces cuando necesitas tiempo, las salidas te sacan algún tiempo de entrenamiento y en este momento, a no ser que tengas que cumplir con algo que el club esté comprometido. Pero la idea es estar acá, vamos a hacer trabajo de doble horario, lunes, miércoles y viernes de esta semana. Esos días los vamos a hacer acá porque nos estamos quedando en un lugar acá cerquita. Martes y jueves y sábado vamos al tregua. Después en la otra semana se trabaja hasta las fiestas y se retoma el sábado 26. La intención es parar solo los días de la fiesta para que los muchachos vayan con su familia y seguir de largo. Tenemos uno para el 27 en el interior y después un poquito, en base a la fecha, es que se complica contra quién. En el correr de la semana vamos a ir programando porque nos gustaría por lo menos tener cuatro partidos antes de empezar el torneo. Machaín cuenta con una plantilla de aproximadamente 23 jugadores y ha solicitado dos extranjeros para cerrar el equipo. También tuvo palabras del caso de Carlos Humberto El Pescado Ruiz y su suspensión de seis meses en Liga Nacional. La idea que tenemos es trabajar permanentemente la parte física pero sin perder la coordinación y la parte técnica. Tenemos la ventaja de que conocemos al grupo, estamos esperando algunas incorporaciones ahí que estamos intentando cerrar. Pero básicamente va a ser el grupo que está trabajando y con el refuerzo de dos extranjeros. Veremos ahí que se resuelve, cómo queda la sanción. Esperemos que se recapacite en cuanto a la medida que se tomó y que sea una sanción más leve. Evidentemente que Carlos es una pieza fundamental para nosotros. Los rojos buscan fortalecerse como cuerpo técnico y Machaín ha integrado a los entrenadores de los diversos planteles del equipo para trabajar unificadamente. La intención nuestra también es integrar a todos los entrenadores del club. A ver veces que va a estar Henry Gabriel, Estuardo, Jorge Gramajo, toda la gente que participa de lo que es el trabajo en Fuerza Básica. Pero que en algún momento nos pueda dar una mano en algún trabajo, lo llamamos para integrarlo. Municipal ha comenzado su cuenta regresiva para volver a ganar un título de Liga Nacional tras cuatro años sin conseguir el objetivo.